La demencia Otro de los problemas de salud de gran repercusión social es la demencia. Bien sea crónico o progresivo, es caracterizado por el deterioro de las capacidades cognitivas que va mucho más allá de una simple consecuencia del envejecimiento. La demencia abarca el deterioro de la memoria, la orientación, la capacidad de pensamiento y análisis, así como el aprendizaje, el lenguaje, y aunque la conciencia de quien la padece no se ve afectada, la cordura sí. Además, en general, el deterioro de la capacidad cognitiva se acompaña casi siempre de una disminución del control emocional y conductual, lo que resulta un enorme problema que impide el normal desenvolvimiento de la persona. A continuación, quiero mostrarle una lista de 10 medidas orientadas a prevenir el desarrollo de la demencia senil. En primer lugar, hay que hacer trabajar el cerebro. Esto implica realizar actividades que involucren el aprendizaje de nuevos conceptos y nuevos procedimientos. Se ha revelado que la educación y la escolarización durante más años se relaciona con la reducción del riesgo de padecer demencia, dado que el estímulo constante de la función cognitiva puede retrasar la progresión de su deterioro. Por esto, se recomienda poner el cerebro a trabajar, leyendo, escribiendo, aprendiendo cosas nuevas y, por supuesto, poniendo en práctica lo aprendido. En segundo lugar, debemos hacer ejercicios de forma periódica. Se ha evidenciado que realizar ejercicios físicos contribuye a reducir el deterioro de la función cognitiva y constituye un menos riesgo de padecer demencia. En tercer lugar, debemos llevar una dieta estilo mediterráneo. Algunos estudios han comprobado que seguir la dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo de padecer demencia y prevenir que la misma progrese y se convierta en Alzheimer. Se trata de una dieta alta en frutas y verduras, las cuales son ricas en antioxidantes y vitaminas, y en alimentos cargados de ácidos grasos omega 3. Además, se recomienda incrementar el consumo de la vitamina B6. Esta vitamina ayuda enormemente a reducir el deterioro de la función cognitiva y podría encontrarse en alimentos como los cereales, las nueces, los pescados y algunas legumbres. En cuarto lugar, deberíamos fomentar las relaciones sociales, hacer amigos y mantener una relación cercana con los miembros de la familia. Esto también podría ayudar a reducir el riesgo de padecer demencia. En quinto lugar, deberíamos establecer horarios y rutinas. El crear una rutina con las actividades del día a día y estipular las horas para cada una de ellas podría funcionar como una estrategia para adiestrar la mente y mejorar la memoria. En el sexto lugar, debemos mantener la presión arterial bajo control. Se ha asociado la hipertensión arterial con un incremento en el riesgo de padecer demencia de cuerpos de Lewy no amnésico. Aunque parece no incrementar el riesgo de demencia, asimismo, el tratamiento con antihipertensivos podría reducir el riesgo de los pacientes de desarrollar demencia, de modo que se recomienda mantener la presión arterial dentro de los valores adecuados. En séptimo lugar, debemos cuidar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Algunos estudios han comprobado que la diabetes puede incrementar el riesgo de padecer demencia y que el debido control de los niveles de glucosa en la sangre podría reducir la incidencia del deterioro de la función cognitiva y de la aparición de la demencia con el paso del tiempo. Por otra parte, se ha evidenciado que los niveles elevados de colesterol en adultos jóvenes tienden a incrementar el riesgo de desarrollar demencia. Es por ello que resulta fundamental mantener las cifras de colesterol bajo control, siguiendo una alimentación balanceada, nutritiva y realizando ejercicio físico desde temprana edad. En octavo lugar, debemos proteger el área de la cabeza. Las lesiones cerebrales están relacionadas con mayores probabilidades de padecer demencia. Siempre es recomendable utilizar casco a la hora de practicar algún deporte de alto riesgo y evitar cualquier situación que pueda conducir a golpes o lesiones en la cabeza. En noveno lugar, debemos evitar el cigarrillo. El consumo de tabaco podría estar implicado en la progresión del deterioro de la función cognitiva y las toxinas presentes en el humo pueden infectar incluso a los fumadores pasivos. Y por último, debemos evitar consumir alcohol o hacerlo de forma moderada. Tanto el Alzheimer como la demencia senil constituyen problemas de salud sumamente delicados que pueden afectar el desarrollo normal de aquellas personas quienes lo padecen. Con medidas como estas, es posible reducir el riesgo de padecer estos problemas de tipo cognitivo, más resulta fundamental crear conciencia sobre estas enfermedades y difundir la información para que más personas sepan cómo se puede prevenir.